Buenas tardes, hoy estamos viniendo nuevamente para traer otra obra, que faltan más obras, faltan más obras, pero solo tengo 5 años para gobernar y en los 5 años estoy trabajando, no solamente para Masamari, no solamente para Satipo, San Martín de Pangoa, sino para todo el país, porque mi responsabilidad es con todo el país. Y hay algo que faltaba en la zona de Selva Central, que es la conectividad para darle el impulso a Junín como región, no solamente Selva, sino también Sierra, la conectividad que requiere para que Junín como región, que alberga más de 1.200.000 personas, pueda ser un pívote del desarrollo macro-regional del centro, de la macro-centro, porque todo es, la conexión con Lima pasa por Junín necesariamente, todo lo que es la zona central, y eso hay que aprovecharlo, es una ventaja que tiene Junín. Y Junín entonces lo que estamos haciendo es conectarlo, hoy día venimos a inaugurar una carretera, sí, pero quiero verificarla, voy a ir en helicóptero porque me dicen que hay un tramo que falta todavía pintarlo. Así que eso es una llamada de atención al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que debe entregar las obras completas. La vez pasada que inauguramos Masamari a Satipo, había un tramito que todavía estaba con problemas. Entonces, esos son los problemas burocráticos que necesitamos resolver nosotros. Pero aún así no tengo tiempo para venir otro día. Entonces prefiero de una vez inaugurarlo porque mañana tengo otro viaje. Y ayer he estado en otro lugar, he estado en Paita, inaugurando lo que era el sistema de saneamiento por más de 140 millones y verificando la autopista que estamos construyendo de Piura Paita. Entonces nos estamos preocupando por todo el país. Y mañana tengo otro viaje para ver cómo van otras obras. Entonces así es como trabaja un nacionalista que quiera el país y que está haciendo en Junín lo que estoy seguro no ha hecho otro gobierno. Y ahora le estamos trabajando, le estamos respondiendo a Selva Central. Por eso es que cuando yo veo campañas electorales y te llenan de dibujitos, te regalan tu polo, tu tacita, tu almanaque, yo digo, qué barato, qué barato te están pidiendo el voto. Lo que te tienen que dar es la carretera. Lo que te tienen que dar son los 7 millones para sacar pangoas, que eso lo vamos a hacer nosotros. Lo que te tienen que hacer es ver por qué se han suspendido los vuelos comerciales en Mazamari. Si habían vuelos comerciales. Eso es lo que se tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer es poner en operación este centro de salud. Pues debió haber sido un hospital. Bueno, pues no ha sido hospital porque así lo hicieron. Pero por lo menos que funcione. Eso es lo que se tiene que hacer. Y si falta plata para contratar personal, yo le daré la plata. Pero Ángel tiene que resolver el problema de construirlo. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer en Mazamari. Y dejarse de tonterías. Y la gente tiene que chambear y no estar ociosos. Eso es lo que necesitamos para que salga adelante Selva Central. Menos trago, más trabajo. Eso es lo que se tiene que hacer. Por eso es que nosotros venimos y estamos trayendo las obras. Y de acá me voy a verificar cómo es el puente sobre el Perené. ¿No? Sobre el Perené. Y me estoy trayendo a uno del CIMA, a uno oficial del CIMA, que si no está bien, se queda él allá a continuar con el trabajo. Porque acá el ojo del amo engorra a caballo. Entonces, así trabajo yo. Ese es mi estilo de trabajo. Y así voy dando resultados. Probablemente a uno no les gusta. Qué pena. Pero lo importante es que a casi cinco años de gobierno, este gobierno nacionalista ha creado casi un millón de empleos. Ha sacado 2.285.000 compatriotas de la pobreza. A prácticamente un millón de peruanos de la extrema pobreza. Y ha creado una política social que no había en el país. O ustedes creen que había pensión 65 antes. O beca 18. O había Jalihuarma. Cuna más. ¿No? O esos programas que hoy día los tiene el pueblo. Eso no había antes. Y eso de dónde sale. Ustedes creen que yo fabrico plata. Yo no fabrico plata. Lo que hago es ordenar la producción del país. Y tratar de hacer más cosas con la plata que tenemos. Porque no alcanza para cubrir todo. Ojalá pudiéramos cubrir todo. Pero primero, no hay plata para cubrir todo. Así que priorizamos los proyectos. Y creemos que la carretera asfaltada en Selva Central que nos lleve hasta el Perené, en Portocopa, y el puente que permite cruzar el Perené, y la próxima carretera que nos tiene que llevar hacia Poyen y hacia el sur, y Atalaya hacia el norte, conectándonos con Ucayali. Eso merece Selva Central. Entonces, eso es construir oportunidades. Porque estas obras de infraestructura van a ayudar. No resuelven el problema de cada uno. Pero sí te ayuda a resolver tu problema si chambeas. Entonces, lo que yo hago es acompañarte a que puedas resolver tus problemas y crear oportunidades de desarrollo, sobre todo para tu familia. Sobre todo para tus hijos que están estudiando. Para que ellos vivan una realidad distinta a la que tú viste y que sea mejor esa realidad. Hace unos años, creo que ha sido en el 2006, cuando he recorrido esta zona, no había carretera de desatipo, ya no había carretera. No había pista para Mazamari, menos para San Martín de Pangoa. Y menos pensar en Portocopa. Hoy día se lo estamos dejando pavimentado, asfaltado, y construyendo el puente. Y hoy día ya hay vuelo comercial suspendido, que vamos a averiguar por qué, pero ya hemos iniciado los vuelos comerciales. Y seguimos construyendo las carreteras. Estamos construyendo la carretera que vaya a San Martín de Pangoa, Cubantía, y que baje hacia Pichari, San Francisco, y de ahí ya se conecta con el anillo vial. ¿Cuándo han tenido eso? Entonces, eso es chamba. Ni qué decir en educación. Esa es política social. Lo que hemos construido como un legado. La política de infraestructura. Junín tenía 62 o 63% de nivel de carreteras asfaltadas de responsabilidad del Gobierno Central. Se las vamos a dejar en 87 o 89% en carreteras pavimentadas porque hemos aumentado la responsabilidad del Gobierno Central. Nos hemos metido, nos hemos metido, con todo el respeto, por cierto, en lo que es responsabilidades del Gobierno regional y los locales, porque muchas veces no les alcanza la plata, para ayudarlos a seguir construyendo. Entonces, estamos avanzando con el túnel de Llanango. Avanzamos con algo de 28 guaros que vamos a construir en la zona de Junín, con los puentes. Estamos avanzando en infraestructura. Es otro legado, otra marca que dejamos del Gobierno al siguiente Gobierno que pretenda que quiera gobernar el país. Pero además le dejamos la política educativa. Estamos invirtiendo en educación como nunca se invirtió en el país. Desde que somos República, nunca el Perú invirtió 4% del Producto Bruto Interno en educación. Su promedio era 2.9%. Ese es el promedio. Por eso no había colegio Capelo en la Merced como el que le estamos construyendo. Y ya hemos ayudado a resolver ese problema para que prontamente retomen ese colegio. Porque también tenemos que lidiar con los problemas administrativos. Estamos avanzando en el Santisabel, en Junín, en Huancayo, y tantos colegios que estamos construyendo. Sí, ya perdí la cuenta de cuántos colegios. Los alcaldes saben. Ustedes saben. Y así seguiremos construyendo. Y así seguimos construyendo. Pero no solo eso. Metemos el programa de alimentación Jalihuarma en la primaria y secundaria en colegios de pobreza extrema. Y metemos el sistema de becas, beca 18, que hay más de 5.000 en Junín. Y además de esto, colegio de alto rendimiento para que haya bachillerato internacional. Y además de esto, recuperación de la jornada escolar. Y además de esto, mejoras de sueldo a los maestros a través de la carrera magisterial. Y el domingo pasado han dado examen 60.000 maestros. Y ya van 360.000. Y vamos creando más de 25.000 cargos de directores meritocráticamente. No con tarjeta. No porque es amigo el gobernador regional, del alcalde o del ministro. Sino porque se la ganan. Eso es lo que estamos haciendo. Esa es la marca que estamos poniendo nosotros. Ojalá que el siguiente gobierno, en vez de perder el tiempo en estar dando medidas populacheras, en estar repartiendo tacitas y almanaques, diga, ¿qué va a hacer en Cerda Central? ¿Cómo va a continuar el desarrollo de Cerda Central? Eso es lo que nos interesa. Ya no interesa ahora, como antes, a punta de almanaques, compraba nuestro voto. Eso se acabó. Hoy día necesitamos decir, el gobierno nacionalista ha invertido más de 6.000 millones de soles en Cerda Central, en Junín. ¿Cuánto va a poner el siguiente gobierno? ¿Va a continuar los programas sociales? ¿Va a continuar con la construcción de carreteras? ¿Va a continuar con la construcción de hospitales? ¿Va a continuar con la construcción de puentes e infraestructura? ¿Qué cosa es lo que va a hacer? Si este gobierno ha puesto más de 5.000 becas para jóvenes pobres en Junín, mínimo el siguiente gobierno tiene que poner 10.000. Porque nosotros empezamos el programa. Una cosa es construir el coche, hacerlo andar y otra cosa es subirse en el coche que anda y manejarlo. Son dos cosas distintas. Y eso es lo que queremos ver nosotros. Porque eso es lo que necesita Junín. Y sobre todo Cerda Central, que es la zona más pobre de Junín. Entonces, ese es el mensaje que yo daría. Las políticas que hemos hecho son políticas que se quedan para Cerda Central. La política educativa. Nunca se ha invertido tanto en educación como en este gobierno. La política de infraestructura. Jamás se ha invertido tanto en carreteras, en internet, en puentes, en guaros, como en este gobierno. La política social. Cuando se han creado estos programas que ayudan a salir de la pobreza a muchas personas, hombres y mujeres, que si no hubieran estos programas, estarían probablemente en la indigencia. Esas políticas, la política de salud, también que quede la reforma de salud. Entonces, allí estamos demostrando cómo se trabaja en el país, respetando la ley, siendo todo transparente. Que chequeen los proyectos. Así se trabaja. Y yo así quiero que siga trabajando el siguiente gobierno. Porque hoy día el país no se puede detener. Toda América Latina en promedio está decreciendo económicamente. Hoy día en América Latina la pobreza está aumentando. Está retrocediendo América Latina. Y el Perú, contrario a ese promedio, está avanzando. El Perú sigue derrotando a la pobreza, sigue derrotando a la pobreza extrema, sigue construyendo infraestructura, sigue creciendo. Y estamos poniendo en el presupuesto de la República esas obras que todavía faltan para Junín. Así que le estamos poniendo la plata al siguiente gobierno. Le estamos dejando miles de millones de dólares para que sigan invirtiendo en el Perú. Entonces quiero ver la voluntad política de cada gobierno. Porque este es mi cariño, este es mi amor por Junín. Mi identificación por una región en la cual yo he vivido parte de mi vida con Nadine. Que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Mi esposa Nadine. Porque también hemos vivido en Junín. Y por eso estamos identificados. Hasta con su neoplásica que estamos construyendo en Concepción. Hasta el alcides Carrión que lo estamos construyendo. Y que ya ahorita debe estar para inaugurarse. Así es. Ok. Entonces ese es el camino del desarrollo de Junín. Que no nos tonteen. Que no nos pinten pajaritos. Que Mazamari, San Martín de Pangoa, Satipo. Se den la mano como hermanos. Basta de celos y competencias. Y juntos saquemos a Selva Central adelante. Para que Junín sea el motor del desarrollo. De todo lo que es la Macrocentro. Muchas gracias a todos ustedes. Que viva Mazamari. Que viva Selva Central. Y que viva el Perú, carajo.